Estimados alumnos, en la clase de hoy veremos dos instrucciones que, la verdad, aunque no consideradas muchas veces, suelen ser de bastante, de mucha utilidad, como lo son las instrucciones BRIC y continúan. ¿Sí? BRIC y continúan. ¿Para qué se utiliza una y otra? La primera se utiliza para cortar, quebrar o salir de un ciclo. Y la segunda, para omitir un paso en un ciclo. La vamos a ver, la vamos a desarrollar dentro de un ciclo FOR para que la puedan entender mejor. Ya saben que si los colocamos acá, así, no los va a ejecutar, ¿sí? O de esta manera, ¿sí? Porque son dos líneas. Bueno, vamos a escribir un programa que emplee estas instrucciones y vamos a ver, a ver cómo funciona, qué es lo que hace, para qué me sirve y cuándo aplicarlas. Public class. Vamos a poner BRIC CON, ¿sí? De BRIC y continúo. Vamos a nuestro cuerpo principal. Public static void main. Ya saben, string args. Llave que abro, llave que cierro. Vamos a emplear un ciclo FOR, ¿sí? Como ya lo utilizamos antes. Y vamos a ir viendo los cambios que va a presentar este programita, ¿sí? Vamos a entrar. Por, ya saben, entre paréntesis y el código entre llaves de lo que quiero realizar. Vamos a crear una variable del tipo entero que se llame i, que comienza en cero, que repita el ciclo hasta que i sea igual, menor o igual que 10, y que incremente i en 1 por cada reinicio de ciclo. Luego vamos a mostrar system.out.println, valor de i, dos puntos, concatenamos con i. Y acá vamos a poner otra system.out.println, vamos a poner estas dentro del ciclo, ¿sí? Entonces la idea es que nos muestre justamente mientras estemos en el ciclo, esta pantalla o esta línea y esta otra, ¿sí? El valor de i y que nos avise que está en el ciclo. Cuando se termine system.out.println saliste del ciclo, ¿sí? Acá todavía no empleamos ni brick ni continuous, pero vamos a ir viendo cómo evoluciona este código, ¿sí? Para que vamos comprendiendo el uso de estas dos instrucciones, ¿sí? Archivo, guardar como, recuerden que guardábamos como todos los archivos, el nombre era brick.com, brick.com.java y ya tenemos nuestro código fuente. Recuerden, como siempre, entramos al símbolo del sistema, al directorio tuto.java, en este caso, y compilábamos el fuente java.c.brick.com.java Y si no había error, obteníamos el bytecode, ¿sí? Vamos a ver, ahí está nuestro fuente, nuestro bytecode. Y ahora sí vamos a ver qué es lo que hace este programita, que me imagino que ya todos sabrán en qué consiste, ¿sí? Aquí, java, brick.com. Y como verán, va del 0 hasta el 10, y lo que hace es mostrar esta línea, diciendo que estamos dentro del ciclo, y el valor de i para cada iteración. Cada vez que vuelve a empezar, vuelve a hacer lo mismo, y una vez que llegó a 10, se cumplió esta condición, sale y nos muestra la leyenda, saliste del ciclo. Bien, perdón por el ruido de afuera. La leyenda, es inevitable. Bueno. Vamos a hacer una... Vamos a emplear, mejor dicho, una bifurcación, una condición de salida. Vamos a preguntar, si i es igual, recuerden que igual asigna y doble igual compara. Si i es igual a 5, entonces, yo voy a salirme, o a quebrar este ciclo, brick. Observen, brick. Acá, el ciclo se repite, como lo ven en este código, pero acá simplemente le agrego la siguiente consulta. Cuando i valga 5, yo quiero que este brick salga del ciclo, que lo corte. Y si sale del ciclo, ejecuta la instrucción, saliste del ciclo. Si, observen, solamente se agregó esta par de líneas. Guardamos, volvemos a compilar. Vamos a volver a correrlo, y vamos a ver la diferencia que hay. Observen, la primera vez, i vale 0, por lo tanto, no entra acá, y me muestra el valor de i, me muestra esta leyenda, y el valor de i. Y así, hasta que i llega a 4. Cuando i llega a 5, cuando i ya vale 5, quiebra el ciclo, y sale del ciclo. Observen que lo primero que hace es, dice, muestra esta leyenda, estás dentro del ciclo. Porque efectivamente, cuando i vale 5, esta línea la ejecuta, y luego pregunta, como i es igual a 5, quiebra, rompe esta estructura repetitiva, no ejecuta la línea que sigue acá, porque quiebra efectivamente, y nos muestra el fin del ciclo. Vamos a, recuerden, que llegamos, nos muestra este valor de i, y saliste el ciclo. Vamos a cambiar ahora, continue. Continue. Con la misma condición, igual a 5. ¿Qué va a ser continue? Va a pasar... A la siguiente... Al siguiente ciclo. ¿Qué quiere decir? No es que lo va a quebrar. Simplemente, cuando reciba continue, va a volver acá, y no va a ejecutar nada de lo que hay por debajo. En este caso, es esto. ¿Sí? Simplemente, continue, dice, salta al siguiente ciclo, y evita el código de abajo. Vamos a ver, guardar, recuerden, que hace esto, llega hasta 4 y se corta, y vamos a ver qué es lo que hace, justamente, el continue. Ya compilamos, vamos a ejecutar, y como verán, me muestra todo, ¿por qué? Cuando i vale 0, me muestra esto, y esto de acá, ¿sí? Estas dos líneas. Cuando i vale 1 igual, ¿sí? Cuando i vale 2 también, cuando i vale 3 también, cuando i vale 4 también, y cuando i vale 5. Observen qué pasó, muestra, está dentro del ciclo, i es igual a 5, sí. Y la instrucción que aparece es continua, ¿qué significa? Que automáticamente, vuelve o pasa a la siguiente iteración, con lo cual, no muestra, en este caso, el valor de i 5. Ahora, i vale 6, mostramos de nuevo esto, por eso se repite acá dos veces, y como i vale 6, no ejecuta esta condición, y sigue mostrando los valores hasta llegar a 10. Recuerden, brick rompe, sale del ciclo, ejecuta todo lo que hay después del ciclo. Si este es el ciclo, con brick salimos, venimos acá. Con continue, simplemente pasamos al siguiente ciclo. Ejecutamos todo hasta que encuentra continue, y pasamos al siguiente ciclo. Esa es la gran diferencia entre estas dos instrucciones, brick y continue. Que en los lenguajes de programación muchas veces no se mencionan, pero que sin embargo, nos pueden salvar, en más de una oportunidad, cuando estemos desarrollando algún sistema o alguna APK. Espero que hayan entendido, y si no, ya saben, estamos para todo tipo de consultas. Muchas gracias.